La Asamblea Nacional Constituyente ya es el inicio de la paz. Esa paz por la que venimos luchando desde hace 18 años. Paz que hemos logrado, que hemos conseguido, que debemos mantener y profundizar. Nosotros de verdad sentimos un orgullo muy grande de esa voluntad férrea de nuestro pueblo. Seguir construyendo la paz y desde ahí continuar profundizando nuestro rumbo. Nuestro rumbo hace una sociedad de iguales. Es lo que viene y viene lográndose en revolución.